estoy súper alterada pero al mismo tiempo súper contenta porque he botado 20 bolsas de ropa y no sé qué hacer so my cosmetics yo necesito que me dejo una manito comprándome ropa nueva porque voy a parecer una mujer de los tiempos de los caves andando en cuera en miami y no me parece tengo aquí una cantidad de short que dije no me voy a deshacer de ellos esta cuerpa hay que enseñarla y yo quería ponerme esos shorts así que vengo a arreglarlo y a comprarme estilos nuevos porque con este cuerpo ahora tengo que aprender hasta vestirme así que ya saben prepárense miami mi hija estás demasiado buena ya no te puedes estar poniendo esos vestidos anchos para que no se te vea la cuerpa tienes que actualizarte deja de ponerte cosas dios mío es que no me puedo dejar de mirar al espejo mira eso nada de esto me sirve ninguna de estas ropas me sirve esto es terrible nada me sirve señores todo esto yo necesito arreglarlo y reponerlo mírenme nada me sirve estos son mis shorts los que yo me ponía esto es wow me falta la mitad mira esto señores miren esto este es mi estilo de antes yo siempre iba por lo cómodo que no fuera pegado que me sintiera bien y ahora no sé ni qué ponerme con este cuerpo nuevo imagínense mírenme esto me sobra mire cuánto me sobra ay dios mío que me pondré bueno voy a salirme del box ahora y me voy a poner algo un poquitico más sexy para ver si cambio el estilo porque ya con este cuerpo verdaderamente lo que hay que enseñar no me siento muchísimo más cómoda vamos a ver de aquí de mi estilo desde hace 36 años a bueno y termino haciendo una cosa que nunca he hecho en cámara comfortable y quien me sigue saben que no está en un show de televisión yo nunca he estado cómoda sentándome pero ahora con mi cuerpo nuevo y esta preciosa lipo que me hizo my cosmetic surgery yo me puedo sentar cómoda y estoy muy agradecida y las quiero invitar a todas ustedes amigas que vayan a my cosmetic surgery llamen al número hagan su cita que es totalmente gratis vean miren los cuerpos que ponen en los lives miren las fotos crean porque muchísimas personas dicen no esa foto no es cierto aquí está la prueba he estado muy muy gorda por años y no me había dado cuenta fui a my cosmetic surgery me arreglaron el cuerpo me sube la energía tengo muchísimas más ganas de vivir me encanta me encanta salir a la calle comprarme ropa ponerme cosas diferentes mi esposa está súper feliz y yo verdaderamente se los recomiendo a todos vayan a my cosmetic surgery canten el número para que se te pegue cuando canten ese número no se les va a olvidar 305-264-9636 amigos los invito a todos que vayan a my cosmetic surgery y les quiero dar las gracias a todas las enfermeras a las muchachas que me atendieron cuando fui el primer día a mi doctor y a todo el mundo que fue parte de mi cirugía miren mis capítulos en facebook a my cosmetic surgery y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 my cosmetic surgery cuando fui el primer día y y y y y y y i